A los 88 años de edad, doña Praxedis Horta Castillo sigue bordando como lo hizo desde los 4 años, cuando le enseñó su madre, quien murió con el bordado entre sus manos a los 105 años de edad. Con ella es que estoy, con mi, y debe de tener el año, se lo dieron en Sinsunzal el 20 de septiembre. Ya señora grande también, ella sí más pronto que yo, sí cosía, todavía tengo un mantelito que ella hizo, pero ya por donde quiera, ya no, ya no, porque ella sí duró, ¿cuánto duró hija? Tu abuelita. 105 años. Sí, vamos, le decía todavía como en los 5, o sea, ¿no, hija? 105 años, murió de los 105 años, de costura. ¿Y todavía cosía? Y todavía cosía. Ajá. Y pues ya no, para que le digo muy bonito, no, ya no, ya le fallaba mucho la puntada. Con la vista prácticamente perdida en el ojo izquierdo, esta mujer ha dado vuelo a su imaginación al plasmar en tela con hilo y aguja todo tipo de figuras, sin importar horarios, inclemencias del tiempo, o incluso avances tecnológicos. Antes de la luz, cosía con vela, con velitas, nos poníamos una velita de, para coser en la noche. Y yo, como ahorita con la luz, mi hija sí cosí más de noche que de día. Lo que doña Praxedis aprendió a los 4 años de su madre, se lo heredó a sus 3 hijas y a una nieta, quienes al igual que ella, han logrado cientos de premios en concursos de bordado en el municipio de Tócuaro y han colocado sus productos en diversas partes del mundo. El calado, que les enseñó mi hija, es re lindo. Con eso me he sacado un lugar, porque lo hago de distintos modos. No solo así, lo hago de un modo, lo hago de otro modo, es re lindo. Lo más caro fue una prenda que vendí de un vestido y un robocito. Este, me salió en 15 mil pesos. ¿El vestido de Andúia estuvo más barato? Sí, lo hice en 8 mil pesos, pero en lo cual la muchacha me dio 10 mil pesos, dándome una gratificación porque le gustó su trabajo. Doña Praxedis y sus hijas radican en Tócuaro, municipio de Rongarícuaro, Michoacán. Ahí, en la ribera del lago de Páscuaro, igual que los más de 350 habitantes de esta comunidad, ellas son artesanas de corazón por herencia de sus padres. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.